Quiero agradecer la presencia de ustedes y agradecerle a la familia de Luis Napoli, a su esposa Molly, porque nos han donado un hermoso cuadro que será exhibido en forma permanente en una sala que a partir de hoy se llamará Sala Luis Napoli. Además, quiero agradecerles. Además, quiero comentarles que este va a ser el primer acto de homenaje porque la Comisión Directiva ha planificado, ha proyectado para el año próximo lo que nosotros llamamos el camino al centenario, hacer homenajes a aquellas personas que han estado involucradas con la actividad de la biblioteca o nosotros somos ahora tenedores de bibliotecas de personas muy destacadas de Luján. Así que a partir del año que viene vamos a continuar con estos actos homenajes. Ya saben ustedes que el 29 de marzo del año próximo esta biblioteca con la actividad, 98 años. Muchas gracias. Luis Napoli llevó a Luján con su familia en la época de Deltrella. Tendría 12 o 13 años. Susana no había nacido, por eso nació ella en su Luján. En aquellos tiempos comenzábamos a trabajar desde muy chico. Luis empezó a trabajar en la comunidad Lorenzo Micheleño como ayudante de nuestro gran poeta y guerrero, Dardo de nosotros. Esa es la diferencia de edad, se hicieron grandes amigos. De la mano de Dardo conoció mucha gente entrañable, como aquel viejo anarquista de la calle Güemes, donde Don José Giuliani y Doña Maruca, su señora. No conocí mujer más buena que ella, junto con mi madre y mi suegra. Recuerdo que íbamos a esa casa los sábados por una noche a hablar los hombres de política. Siempre en voz baja para que los alcahuetes de turno no escucharan. La mujer esa parte, escuchaba en un radioteatro las dos carácteres. También Junta Dardo entró por primera vez a la Biblioteca Yamitorea. A mí le gustaba mucho leer, siempre le recordaba, porque sus padres les leía a ella, a su hermano, siendo chico. Así que inmediatamente se sintió cómodo en este lugar. Susana nació en Luján, por eso la viva acá. Aquí conoció a grandes hombres que les duraría sin saberlo, solo con el ejemplo para alcanzar su vida de bien. A Francisco Passini, a Antonio Rossi Montero, a Don Miguel Verdejo, a las hermanas Ficio, a los Yacanias y a otros, que a otros tantos, como a su hermano del alma o de la vida, Mario Yelco, aquí presente. Por eso la familia Napoli ha decidido donar esta pintura a la biblioteca. Estas paredes fueron testigos de su adolescencia y de su juventud. Y aquí alcanzó su madurez. Gracias.